En este video, nos sumergiremos en una historia épica, la historia de Isaac y su hermano Ismael. Pero para entender completamente su historia, primero necesitamos conocer el camino de su padre, Abraham. Exploraremos las vidas entrelazadas de estos personajes bíblicos, descubriendo las lecciones y los desafíos que enfrentaron. Prepárense para un viaje fascinante a través de las generaciones del padre de la fe, Abraham. Estos son los hijos de Zem. Cuando Zem tenía 100 años, engendró a Arpagzad dos años después del diluvio. Después del nacimiento de Arpagzad, vivió Zem 500 años y engendró hijos e hijas. Cuando Arpagzad tenía 35 años, engendró a Zela. Después del nacimiento de Zela, vivió Arpagzad 403 años y engendró hijos e hijas. Cuando Zela tenía 30 años, engendró a Jeber. Después que engendró a Jeber, vivió Zela 403 años y engendró hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años, engendró a Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años y engendró hijos e hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, engendró a Rú. Después del nacimiento de Rú, Peleg vivió 209 años y engendró hijos e hijas. Cuando Rú tenía 32 años, engendró a Zerug. Después del nacimiento de Zerug, Rú vivió 207 años y engendró hijos e hijas. Zerug tenía 30 años y engendró a Nase. Después del nacimiento de Nase, Zerug vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Cuando Nase tenía 29 años, engendró a Tare. Después del nacimiento de Tare, Nase vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Cuando Tare tenía 70 años, engendró a Abrem, Nase y Arán. Estos son los hijos de Tare. Tare engendró a Abrem, Nase y Arán. Arán engendró a Lot. Arán murió en presencia de su padre Tare en su tierra natal, Ur de los Caldeos. Abrem y Nase se casaron. La mujer de Abrem se llamaba Sarai. La mujer de Nase se llamaba Milka, hija de Arán, padre de Milka e Iska. Sarai era estéril, no teniendo hijo. Tare tomó a su hijo Abrem, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a su nuera, mujer de Abrem, y los hizo salir de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero al llegar a Arán se establecieron allí. La vida de Tare duró 205 años, luego murió en Arán. Dijo Yahweh a Abrem, deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, porque la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré tu nombre tan famoso que será usado como una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te menosprecien. En ti se bendecirán todas las tribus de la tierra. Entonces Abrem se fue como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Abrem tenía 75 años cuando salió de Arán. Abrem tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas las posesiones que habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán. Partieron para la tierra de Canaán y llegaron allí. Abrem atravesó la tierra hasta el lugar santo de Siquelm, la encina de Mor. En ese tiempo los cananeos estaban en la tierra. Yahweh se apareció a Abrem y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abrem edificó allí un altar para Yahweh que se le había aparecido. De allí pasó a la región montañosa al este de Betel, donde plantó su tienda, con Betel al oeste y Jaí al este. Allí edificó un altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Entonces Abrem se encaminó etapa por etapa hasta el Negev. Cuando vino el hambre a la tierra, Abrem descendió a Egipto para quedarse allí por un tiempo, ya que la tierra estaba muy acosada por el hambre. En el umbral de Egipto dijo a Sarai su mujer, Escucha. Sé que eres una mujer hermosa. Cuando os vean los egipcios, dirán, esa es su mujer, y me matarán a mí, pero a vosotros os perdonarán. Diles que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya y me perdonen la vida por tu respeto. Cuando Abrem llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Cuando los oficiales de Faraón la vieron, cantaron alabanzas a Faraón y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Hizo bien a Abrem a causa de ella, y recibió ovejas, bueyes, asnos, ciervos y ciervas, asnas y camellos. Pero ya ve hizo caer severas plagas sobre Faraón y su casa a causa de Sarai, mujer de Abrem. Entonces Faraón llamó a Abrem y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijisteis, es mi hermana, de modo que la tomé por mujer? Ahora, aquí está tu esposa. Tómala y vete. Faraón lo entregó a unos hombres que lo escoltaron de regreso a la frontera con su esposa y todo lo que poseía. Abrem volvió de Egipto al Negev con su mujer y todo lo que poseía, y Lot con él. Abrem era un hombre muy rico en ganado, plata y oro. Por etapas fue del Negev a Betel, donde primero había plantado su tienda, entre Betel y Al, en el lugar donde antes había erigido el altar. Aquí Abrem invocó el nombre de Yahve. Lot, que viajaba con Abrem, tenía su propio rebaño y ganado, y también tiendas. La tierra no alcanzaba para acomodarlos a los dos a la vez, porque tenían demasiadas posesiones para poder vivir juntos. Se desató una disputa entre los pastores del ganado de Abrem y los de Lot. Los cananeos y los fereceos vivían entonces en la tierra. ¿Por lo cual Abrem dijo a Lot, no haya disputa entre tú y yo, ni entre no está toda la tierra abierta delante de vosotros? Sepárate de mí, si tú tomas la izquierda, yo iré a la derecha, si tomas la derecha, yo iré a la izquierda. Lot miró alrededor y vio toda la llanura del Jordán, regada por todas partes, esto fue antes de que Yahve destruyera a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahve o la tierra de Egipto, hasta Zor. Entonces Lot escogió toda la llanura del Jordán para sí y partió hacia el oriente. Así se separaron, Abrem habitó en la tierra de Canaán, Lot se asentó entre los pueblos de la llanura, levantando sus tiendas en las afueras de Sodoma. Ahora bien, los habitantes de Sodoma eran hombres viciosos, grandes pecadores contra Yahve. Yahve dijo a Abrem después que Lot se hubo separado de él, mira alrededor desde donde estás hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste. Toda la tierra a la vista te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, cuando los hombres lleguen a contar las motas de polvo en la tierra, entonces podrán contar tu descendencia. Venid, recorred la tierra a lo largo y a lo ancho, porque os la doy. Entonces Abrem se fue con sus tiendas a establecerse en el encinar de Mambe, en Hebrón, y edificó allí altar a Yahve. Fue en tiempo de Amrafel rey de Sainer, Ariok rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Ilem, y Taí del rey de Gom. Estos pelearon contra Vera rey de Sodoma, Bilsa rey de Gomorra, Sinab rey de Atmá, Semeber rey de Zebón, y el rey de Bela, que es Zor. Todos estos últimos se juntaron en el valle de Sigtim, es decir, el mar Salado. Doce años habían estado bajo el yugo de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14 llegó Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Derrotaron a los Refaim en Asterotkarnaym, a los Usim en Am, a los Emim en la llanura de Kiriataym, los Oreos en la región montañosa de Sir hasta el Parán, que está al final del desierto. Dando la vuelta, llegaron a la fuente del juicio, es decir, Cades, conquistaron todo el territorio de los Amalecitas y también de los Amorreos que habitaban en Azazón Tamar. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Atmá, Zebón y Bela, es decir, Zor, salieron y tomaron posiciones de batalla contra ellos en el valle de Sidim, contra Kedorlaomer rey de Ilem, Taíd el rey de los Goíim, Amrafel rey de Zainer y Arioc rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y había muchos pozos de Betún en el valle de Sidim, y en su huida los reyes de Sodoma y Gomorra cayeron en ellos, mientras que el resto se refugió en las montañas. Los conquistadores se apoderaron de todas las posesiones de Sodoma y Gomorra y de todas sus provisiones, y se las llevaron. También tomaron a Lot, el sobrino de Abrem, y sus posesiones y se los llevaron. Estaba viviendo en Sodoma. Un sobreviviente vino a avisar a Abrem el hebreo, que habitaba en la encina de Lamorreo Mambe, hermano de Escol y Ane, estos eran aliados de Abrem. Cuando Abrem oyó que su pariente había sido llevado cautivo, reunió a los que lo apoyaban, los miembros de su casa desde el nacimiento, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Oba, al norte de Damasco. Recuperó todos los bienes, junto con su pariente Lot y sus bienes, junto con las mujeres y el pueblo. Cuando Abrem volvió después de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que habían estado de su parte, el rey de Sodoma fue a su encuentro en el Valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, él era un sacerdote del Dios Altísimo. Pronunció esta bendición, bendito sea Abrem por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo por entregarte a tus enemigos. Y Abrem le dio título a todo. El rey de Sodoma dijo a Abrem, dame el pueblo y toma para ti las posesiones. Pero Abrem respondió al rey de Sodoma, levanto mi mano delante de Yahveh, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, ni un hilo, ni una correa de sandalia, nada tomaré de lo que es tuyo, no dirás. Yo enriquecí a Abrem. Para mí, nada. Solo queda lo que mis hombres han comido, y la parte que pertenece a los hombres que vinieron conmigo, es Shkoul, Anne y Mambe, que tomen su parte. Aconteció después de un tiempo que la palabra de Yahveh fue hablada a Abrem en una visión, no temas, Abrem, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Mi señor Yahveh, respondió a Abrem, ¿qué piensas darme? Me quedo sin hijos. Entonces Abrem dijo, mira, no me has dado descendencia, algún hombre de mi casa será mi heredero. Entonces le fue dicha esta palabra de Yahveh, no te heredará, tu heredero será de tu propia carne y sangre. Entonces, sacándolo fuera, le dijo, mira al cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. Tal será tu descendencia, le dijo. Abrem puso su fe en Yahveh, quien consideró esto como algo que lo justificaba. Yo soy el Señor, le dijo, que te saqué de Ur de los Caldeos para hacerte heredero de esta tierra. Mi señor Yahveh, respondió a Abrem, ¿cómo voy a saber que la heredaré? Él le dijo, consígueme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. Le trajo todo esto, lo partió por la mitad y puso la mitad de un lado y la otra mitad de cara al otro, pero a las aves no las partió por la mitad. Aves de rapiña bajaron sobre los cadáveres, pero Abrem las ahuyentó. Al ponerse el sol, Abrem cayó en un profundo sueño y el terror se apoderó de él. Entonces Yahveh dijo a Abrem, sabe bien esto, que tu descendencia será desterrada en una tierra que no es la suya, donde serán esclavos y oprimidos por cuatrocientos años. Pero también juzgaré a la nación que los esclavizará, y después de eso se irá con muchas posesiones. Por tu parte, irás a tus padres en paz, serás sepultado en una edad avanzada. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha terminado la maldad de los amorreos. Cuando se puso el sol y cayó la oscuridad, apareció un horno humeante y un tizón que iba entre las dos mitades. Aquel día hizo Yahveh pacto con Abrem en estos términos, a tu descendencia daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río, el río Eufrates, los Eneos, los Eneseos, los Catmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuceos. Sarai, la mujer de Abrem, no le había dado hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai dijo a Abrem, escucha ahora. Ya que Yahveh me ha impedido tener hijos, ve a mi esclava. Quizá consiga hijos a través de ella. Abrem estuvo de acuerdo con lo que Sarai había dicho. Después que Abrem había vivido diez años en la tierra de Canaán, Sarai tomó a Agar, su esclava egipcia, y se la dio a Abrem por mujer. Fue a Agar y ella concibió. Y una vez que supo que había concebido, su ama no contó nada a sus ojos. Entonces Sarai dijo a Abrem, que este insulto contra mí llegue a ti. Fui yo quien entregó a mi esclava en tus brazos, pero ahora que ella sabe que ha concebido, no cuento nada a sus ojos. Dejar juzgue llave entre tú y yo. Muy bien, dijo Abrem a Sarai, tu esclava está a tu disposición. Trátala como creas conveniente. En consecuencia, Sarai la trató tan mal que se escapó de ella. El ángel de Yahvé la encontró junto a un manantial en el desierto, el manantial que está en el camino de Esher. Él dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi ama Sarai, respondió ella. El ángel de Yahvé le dijo, vuelve a tu señora y sométete a ella. El ángel de Yahvé le dijo, haré que tu descendencia sea demasiado numerosa para ser contada. Entonces el ángel de Yahvé le dijo, ahora has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Yahvé ha oído tus gritos de angustia. Será un asno salvaje contra todos, y cada uno contra sí mismo, y se pondrá a desafiar a todos sus hermanos. Agar puso nombre a Yahvé que le había hablado, tú eres el roi, porque ella dijo, seguramente este es un lugar donde yo, a mi vez, he visto al que me ve. Por eso se llama a este pozo pozo de la hay roi, está entre Cades y Berd. Agar le dio a luz un hijo a Abrem, y Abrem le dio al hijo que Agar le dio por nombre Ismael. Abrem tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Cuando Abrem tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, y haré pacto entre mí y vosotros, y aumentaré vuestro número en gran manera. Abrem se inclinó a tierra y Dios le dijo esto, he aquí ahora mi pacto contigo, serás padre de multitud de gentes. No te llamarás más Abrem, tu nombre será Abraham, porque te pondré por padre de multitud de naciones. Yo os haré fructíferos. De vosotros os haré naciones, y vuestros descendientes serán reyes. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, generación tras generación, un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en propiedad perpetua, y yo seré tu Dios. Dijo Dios a Abraham, tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, generación tras generación. Ahora bien, este es mi pacto, que has de mantener entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, todos tus varones deben ser circuncidados. Circuncidaréis vuestro prepucio, y esta será la señal del pacto entre vosotros y yo. Cuando tengan ocho días, todos tus hijos varones deben ser circuncidados de generación en generación, así sean nacidos dentro de la casa o comprados a un extranjero que no sea de tu descendencia. Deben ser siempre circuncidados, tanto los nacidos dentro de la casa como los comprados. Mi alianza quedará marcada en vuestros cuerpos como una alianza a perpetuidad. El varón incircunciso, cuyo prepucio no ha sido circuncidado, tal hombre será cortado de su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y además te daré un hijo de ella. La bendeciré y de ella saldrán naciones, reyes de pueblos descenderán de ella. Abraham se inclinó a tierra y se reía, pensando para sí, a un hombre de cien años le ha de nacer un niño, y Sara tendrá un hijo a los noventa años. Abraham dijo a Dios, viva Ismael en tu presencia. Pero Dios respondió, no, sino que tu mujer Sara te dará a luz un hijo, al que llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto, un pacto a perpetuidad, para ser su Dios y el Dios de su descendencia después de él. También para Ismael te concedo tu petición, lo bendeciré y lo haré fecundo y multiplicado en gran manera. Será padre de doce príncipes, y haré de él una gran nación. Más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con Abraham, Dios se apartó de él. Abraham tenía noventa y nueve años cuando le circuncidaron el prepucio. Ismael su hijo tenía trece años cuando le circuncidaron el prepucio. Aquel mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, todos los hombres de su casa, tanto los nacidos en casa como los comprados, fueron circuncidados con él. Llave se le apareció en el encinar de Mambe, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda durante la parte más calurosa del día. Miró hacia arriba y vio a tres hombres que estaban cerca de él. Tan pronto como los vio, corrió desde la entrada de la tienda para encontrarse con ellos y se inclinó hasta el suelo. Mi señor, dijo, te ruego, si hallo favor contigo, no pases de largo a tu siervo. Se traerá un poco de agua, te lavarás los pies y te acostarás debajo del árbol. Dejadme traer un poco de pan y os refrescaréis antes de seguir adelante. Por eso has venido en dirección a tu sirviente. Ellos respondieron, haz lo que dices. Abraham se apresuró a ir a la tienda a buscar a Sara. Date prisa, dijo, amasa tres fanegas de harina y espanés. Entonces Abraham, corriendo hacia el ganado, tomó un becerro hermoso y tierno y se lo dio al sirviente, quien se apresuró a prepararlo. Entonces tomando nata, leche y el becerro que había preparado, puso todo delante de ellos y comieron mientras él permanecía de pie junto a ellos debajo del árbol. ¿Dónde está Sara tu mujer? Le preguntaron. Ella está en la tienda, respondió. Entonces su invitado dijo, te visitaré de nuevo el año que viene sin falta y tu esposa entonces tendrá un hijo. Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda detrás de él. Ahora bien, Abraham y Sara eran viejos, bien entrados en años, y Sara había dejado de tener sus periodos menstruales. Entonces Sara se rió entre sí, pensando, ahora que he pasado la edad de tener hijos, y mi marido es un hombre anciano, es un placer volver a mi camino. Pero Yahweh preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, realmente voy a tener un hijo ahora que soy viejo, hay algo demasiado maravilloso para Yahweh? Por la misma época, el año que viene te visitaré de nuevo y Sara tendrá un hijo. No me reí, dijo Sara, mintiendo porque tenía miedo. Pero él respondió, oh, sí, te reíste. De allí partieron los hombres y llegaron a la vista de Sodoma, con Abraham acompañándolos para mostrarles el camino. Ahora bien, Yahweh se había maravillado, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, ya que Abraham llegará a ser una gran nación y todas las naciones de la tierra se bendecirán de él. Porque a él lo he escogido para que ordene a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino de Yahweh con justicia y rectitud. De esta manera Yahweh cumplirá con Abraham lo que le ha prometido. Entonces dijo Yahweh, cuán grande es el clamor contra Sodoma y Gomorra, cuán grave es su pecado. Me propongo bajar y ver si han hecho o no todo lo que se alega en el clamor contra ellos que ha subido a mí. Estoy decidido a saber. Los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma mientras Abraham permanecía de pie delante de Yahweh. Acercándose a él, dijo, ¿de verdad vas a destruir al justo con el pecador? Quizá haya cincuenta justos en la ciudad. ¿Los abrumarás realmente? ¿No perdonarás el lugar por los cincuenta justos que hay en él? No penséis en hacer tal cosa, matar al justo con el pecador, tratando igual al justo y al pecador. No lo pienses. No administrará justicia el juez de toda la tierra. Yahweh respondió, si en Sodoma encuentro cincuenta justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Abraham respondió, me atrevo a hablar así a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero quizás a los cincuenta justos les falten cinco, ¿destruirás toda la ciudad por cinco? No, respondió, no lo destruiré si encuentro cuarenta y cinco hombres justos allí. Otra vez Abraham le dijo, quizás allí solo haya cuarenta. No lo haré, respondió, por el bien de los cuarenta. Abraham dijo, espero que mi señor no se enoje, pero dame permiso para hablar, tal vez solo sean treinta. No lo haré, respondió, si encuentro treinta allí. Dijo, me atrevo a hablar así, pero tal vez allí solo haya veinte. No lo destruiré, respondió, por el bien de los veinte. Él dijo, espero que mi señor no se enoje si hablo una vez más, tal vez solo sean diez. No lo destruiré, respondió, por el bien de los diez. Cuando terminó de hablar con Abraham, Yahvé se fue, y Abraham volvió a su casa. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma al anochecer, Lot estaba sentado a la puerta. Tan pronto como Lot los vio, se levantó para recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Os ruego, señores míos, dijo, que bajéis a casa de vuestro siervo para pasar la noche y lavaros los pies. Luego, por la mañana, puede continuar su viaje. No, respondieron, podemos pasar la noche en la calle abierta. Pero él los presionó tanto que se fueron a su casa con él y entraron en su casa. Les preparó una comida, coció pané sin levadura, y comieron. No se habían acostado cuando la casa fue rodeada por los hombres del pueblo, los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como ancianos, todo el pueblo sin excepción. Llamando a Lot, dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Envíanoslos para que podamos abusar de ellos. Lot salió a ellos por la puerta, y cerrando la puerta detrás de sí, dijo, Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal cosa mala. Escuchen, tengo dos hijas vírgenes. Estoy listo para enviártelos, para que los trates como te plazca. Pero en cuanto a los hombres, no les hagáis nada, porque han venido bajo la sombra de mi techo. Pero ellos respondieron, fuera del camino. Aquí está uno que vino como extranjero, y se erigiría en juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Luego obligaron a Lot a retroceder y avanzaron para derribar la puerta. Pero los hombres extendieron sus manos, empujaron a Lot de regreso a la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el más joven hasta el más viejo, y nunca encontraron la entrada. Los hombres dijeron a Lot, tienes aquí a alguien más. Tus hijos, tus hijas y toda tu gente en el pueblo, sácalos del lugar. Estamos a punto de destruir este lugar, porque hay un gran clamor contra ellos, y ha llegado a Yahweh. Y Yahweh nos ha enviado para destruirlos. Lot fue a hablar con sus futuros yernos que habían de casarse con sus hijas. Ven, dijo, deja este lugar, porque Yahweh está a punto de destruir la ciudad. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Cuando amaneció, los ángeles instaron a Lot, ven, toma a tu mujer y a estas dos hijas tuyas, o serás abrumado en el castigo del pueblo. Y como vacilaba, los hombres le tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas, a causa de la misericordia que Yahweh tenía de él. Lo sacaron y lo dejaron fuera del pueblo. Mientras lo sacaban, él dijo, corre por tu vida. No mires atrás ni te detengas en ningún lugar del llano. Dirígete a las colinas si no quieres abrumarte. No, te lo ruego, mi señor, les dijo Lot. Tu siervo se ha ganado tu favor y me has mostrado gran bondad al salvarme la vida. Pero no pude llegar a las colinas antes de que esta calamidad me alcanzara y la muerte con ella. El pueblo de allí está bastante cerca para huir y es pequeño. Déjame hacer eso, no es poco y mi vida se salvará. Él respondió, yo también te concedo este favor y no destruiré la ciudad de la que hablas. Date prisa, escapa a él, porque nada puedo hacer hasta que lo alcances. Por eso el pueblo se llama Zor. Cuando salió el sol sobre la tierra, y Lot entró en Zor, Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh. Asoló estas ciudades y toda la llanura, con todos los habitantes de las ciudades y todo lo que allí crecía. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Levantándose muy de mañana, Abraham fue al lugar donde había estado delante de Yahweh y mirando hacia Sodoma y Gomorra, y por toda la llanura, vio humo que subía de la tierra, como humo de un horno. Así fue que cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, tuvo en cuenta a Abraham y rescató a Lot el desastre cuando asoló las ciudades donde Lot habitaba. Después de salir de Zor, Lot se estableció en la región montañosa con sus dos hijas porque no se atrevía a quedarse en Zor. Hizo su hogar en una cueva, él y sus dos hijas. La mayor dijo a la menor, Nuestro padre es anciano, y no hay hombre en la tierra que se case con nosotros como se hace en todo el mundo. Venid, embriaguemos a nuestro padre con vino y durmamos con él. Así tendremos hijos de nuestro padre. Aquella noche embriagaron a su padre, y la mayor se acostó con su padre, sin que él supiera que ella se acostaba ni que se iba. Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor, Anoche dormí con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y vete a dormir con él. Así tendremos hijos de nuestro padre. También aquella noche embriagaron a su padre, y la menor fue y se acostó con él, pero él no se dio cuenta de que ella se acostaba ni de que se iba. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo, a quien llamó Moab, y él es el antepasado de los Moabitas de nuestros tiempos. La menor también dio a luz un hijo, a quien llamó Benamí, y él es el antepasado de los Beneamón de nuestros tiempos. Abraham partió de allí para la tierra del Negev, y habitó entre Cades y Sher, y se quedó por un tiempo en Gerar. De su mujer Sara, dijo Abraham, ella es mi hermana, y Abimelec, rey de Girar, hizo traer a Sara. Pero Dios visitó a Abimelec en un sueño de noche. Vas a morir, le dijo, a causa de la mujer que has tomado, porque es una mujer casada. Sin embargo, Abimelec no se había acercado a ella, así que dijo, mi señor, ¿matarías también a personas inocentes? No me dijo él mismo, es mi hermana, y ella misma dijo, es mi hermano. Hice esto con la conciencia tranquila y las manos limpias. Sí, yo sé, respondió Dios en el sueño, que hiciste esto con una conciencia tranquila, y fui yo quien te impidió que pecaras contra mí. Por eso no te dejé tocarla. Ahora devuelve a la mujer del hombre, porque él es un profeta y puede interceder en tu nombre por tu vida. Pero comprende que si no la devuelves, seguramente morirás, y también toda tu gente. Entonces Abimelec se levantó muy de mañana, y llamando a todos sus siervos, les contó toda la historia, de la cual los hombres tenían mucho miedo. Entonces llamando a Abraham, Abimelec le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué mal te he hecho que traes un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino? Me has tratado como no deberías haberlo hecho. Y Abimelec preguntó a Abraham, Abraham, ¿qué te ha poseído para hacer esto? Porque, respondió Abraham, pensé que aquí no habría temor de Dios, y la gente me mataría por causa de mi esposa. Además, ella es a la verdad mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y ella se convirtió en mi esposa. Entonces, cuando Dios me hizo errar lejos de la casa de mi padre, le dije, hay un favor que puedes hacerme, dondequiera que vayamos, di de mí que soy tu hermano, punto. Y Abimelec tomó ovejas y bueyes, siervos y siervas, y se los presentó a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y Abimelec dijo, mira, mi tierra está delante de ti. Establecete donde quieras. A Sara dijo, mira, doy mil piezas de plata a tu hermano. Para ti esto será una compensación a los ojos de todos los que están contigo. A la oración de Abraham, Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, para que pudieran tener hijos, porque Yahveh había hecho estériles a todas las mujeres de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Yahveh hizo misericordia con Sara como había dicho, e hizo lo que le había dicho. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Abraham llamó al hijo que le nació Isaac, el hijo que Sara había dado a luz. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía ocho días, como Dios le había mandado. Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha dado motivo para reír, todos los que lo oigan se reirán conmigo. Ella agregó, quien le hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar a los niños. Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Sara miraba al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, que jugaba con su hijo Isaac. Hecha a esa esclava y a su hijo, dijo ella a Abraham, el hijo de esta esclava no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Esto angustió mucho a Abraham a causa de su hijo, pero Dios le dijo, no te angusties a causa del muchacho y de tu esclava. Concede a Sara todo lo que te pida, porque es a través de Isaac que tu nombre se mantendrá. Más al hijo de la esclava también lo haré nación, porque también es hijo tuyo. Levantándose muy de mañana, Abraham tomó pan y un odre de agua y, dándoselos a Agar, puso al niño sobre su hombro y la despidió. Ella vagó por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el odre de agua, abandonó al niño debajo de una zarza. Entonces ella fue y se sentó a cierta distancia, como a un tiro de flecha, y dijo entre sí, no puedo ver morir al niño. Así que se sentó a cierta distancia, y el niño gemía y lloraba. Pero Dios oyó el llanto del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué pasa, Agar?, preguntó. No temas, porque Dios ha oído el clamor del niño donde yace. Ven, toma al muchacho y manténlo a salvo, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo, así que ella fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Dios estaba con el muchacho. Creció e hizo su hogar en el desierto, y se hizo arquero. Hizo su morada en el desierto de Parán, y su madre le escogió mujer de la tierra de Egipto. En aquel tiempo vino Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, para decirle a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí y ahora que no me engañarás, ni a mí ni a mi descendencia ni a ninguno de los míos, y que harás conmigo y con la tierra de la cual eres huésped la misma bondad que yo he tenido. Mostrado a usted. Si respondió Abraham, lo juro. Abraham reprochó a Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec se habían apoderado. No sé quién ha hecho esto, dijo Abimelec. Tú mismo nunca me lo has mencionado y, por mi parte, no he oído nada al respecto hasta hoy. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las presentó a Abimelec e hicieron un pacto entre los dos. Abraham puso siete corderos del rebaño a un lado. ¿Por qué has puesto estos siete corderos a un lado? Abimelec le preguntó a Abraham. Él respondió, tienes que aceptar estos siete corderos de mí como prueba de que he cavado este pozo. Por eso llamaron a aquel lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Después de haber hecho pacto en Berseba, Abimelec se fue con Ficol, comandante de su ejército, y volvió a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó a Yahvé, el Dios eterno. Abraham permaneció mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Sucedió algún tiempo después que Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, Abraham, llamó. Aquí estoy, respondió. Toma a tu hijo, dijo Dios, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Meraíe. Allí lo ofrecerás en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Levantándose muy de mañana, Abraham encilló su asno y tomó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Partió la comida para el holocausto y emprendió su viaje hacia el lugar que Dios le había señalado. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno. El niño y yo iremos allá, adoraremos y volveremos a ti. Abraham tomó la leña para el holocausto, la cargó sobre Isaac y llevó en sus manos el fuego y el cuchillo. Entonces los dos partieron juntos. Isaac habló a su padre Abraham, padre, dijo, Sí, hijo mío, respondió. Mira, dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, hijo mío, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. Entonces los dos continuaron juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham edificó allí un altar y dispuso la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel de Yahvé lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, dijo, Estoy aquí, respondió. No levantes tu mano contra el muchacho, dijo el ángel. No le hagas daño, porque ahora sé que temes a Dios. No me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Entonces, mirando hacia arriba, Abraham vio un carnero enredado por los cuernos en una zarza. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a este lugar, Yahvé provee, y de ahí el dicho de hoy, en la montaña Yahvé provee. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Juro por mí mismo es el que habla Yahvé porque tú has hecho esto, porque no me has negado a tu hijo, a tu único hijo, derramaré bendiciones sobre ti, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y los granos de arena de la playa. Tu descendencia se apoderará de las puertas de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra en recompensa por tu obediencia. Abraham volvió a sus siervos y juntos partieron para Berseba y él se estableció en Berseba. Aconteció después de un tiempo que Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado a luz hijos a su hermano Nase, a su primogénito, Bú su hermano, el padre de Kemuel Aram, Cast, Aso, Bildas, Hidlaf, Betuel, y Betuel engendró a Rebeca. Estos son los ocho hijos que Milca le dio a Nase, el hermano de Abraham. Tuvo una concubina llamada Reuma y ella también tuvo hijos, Teba, Gajam, Taz y Maaca. Los días de Sara fueron 127 años. Ella murió en Kiriatarba, o Hebrón, en la tierra de Canaán y Abraham entró para hacer duelo y duelo por ella. Entonces Abraham, dejando su muerta, habló a los hijos de Jet, Forastero soy y residente entre vosotros, dijo, Permítanme poseer una parcela de sepultura entre ustedes para que pueda tomar a mi esposa muerta y enterrarla. Los hijos de Jet dieron a Abraham, este responde, Escucha, mi señor, tú eres el príncipe de Dios entre nosotros, sepulta a tus muertos en la mejor de nuestras tumbas. Ninguno de nosotros te negaría su tumba y te impediría enterrar a tus muertos. Abraham se levantó y se postró en tierra delante del pueblo de la tierra, los hijos de Jet, y les habló. Si, dijo, estás dispuesto a que tome a mi esposa muerta y la entierre, entonces escúchame. Intercede por mí con Efren, hijo de Souhar, para darme la cueva que tiene en Macbela, que está en el límite de su tierra. Que me lo entregue en tu presencia a su precio completo, para que yo lo posea como terreno para sepultura. Y Efron estaba sentado entre los hijos de Jet, y Efron el eteo respondió a Abraham a oídos de los hijos de Jet y de todos los ciudadanos de la ciudad. Señor mío, escúchame, dijo, te doy la tierra y te doy la cueva en ella, hago esta ofrenda a la vista de los hijos de mi pueblo. Entierra a tus muertos. Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra y habló a Efron a oídos del pueblo de la tierra, oh, si eres tú. Pero escúchame, pagaré el precio de la tierra, acéptalo de mí y enterraré a mi muerta allí. Efron respondió a Abraham, señor mío, escúchame. Escúchame, una propiedad que vale cuatrocientos ciclos de plata, qué cosa tan pequeña como esa entre tú y yo? Entierra a tus muertos. Abraham accedió a los términos de Efron y pesó Abraham para Efron la plata que había estipulado a oídos de los hijos de Jet, a saber, cuatrocientos ciclos de plata, según el precio comercial actual. Así pasó el campo de Efron en Macpela frente a Mambe, el campo y la cueva que estaba sobre él y todos los árboles que estaban sobre él, toda su extensión en todas direcciones. En posesión de Abraham a la vista de los hijos de Jet y de todos los habitantes de la ciudad. Después de esto Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpela frente a Mambe en la tierra de Canaán. Y así el campo y la cueva que estaba en el paso de los hijos de Jet a la posesión de Abraham para ser propiedad de sepultura. Abraham era ya un anciano de muchos años y Yahvé lo había bendecido en todo. Abraham dijo al mayordomo de la casa de su casa, al mayordomo de todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo, quisiera que juraras por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no escogerás para mi hijo mujer de entre las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vete más bien a mi tierra y a mi parentela a escoger mujer para mi hijo Isaac. El criado le preguntó, ¿qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo a este país? ¿Debo llevar a tu hijo de regreso al país de donde viniste? Abraham respondió, por ningún motivo lleves a mi hijo allá. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me juró que daría esta tierra a mi descendencia. Ahora enviará su ángel delante de ti para que elijas allí mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere ir contigo, serás libre de este juramento mío. Pero no lleves a mi hijo allí. Y el siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le juró que lo haría. El siervo tomó diez de los camellos de su señor y algo de lo mejor de todo lo que tenía su señor y partió para Aram Naharaim y la ciudad de Nase. Por la tarde, a la hora en que bajan las mujeres a sacar agua, hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo. Y él dijo, Ya ve, Dios de mi amo Abraham, esté conmigo hoy y muestre su misericordia a mi amo Abraham. Aquí estoy junto a la fuente mientras las jóvenes del pueblo salen a sacar agua. A una de las muchachas le diré, por favor, inclina tu cántaro y déjame beber. Si ella responde, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea ella la que hayas escogido para tu siervo Isaac, por esto sabré que has mostrado tu bondad a mi amo. No había terminado de hablar cuando salió Rebeca. Era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nase, hermano de Abraham. Ella tenía una jarra en su hombro. La muchacha era muy hermosa y virgen, ningún hombre la había tocado. Bajó al manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Corriendo a su encuentro, el criado le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y rápidamente bajó su cántaro sobre su brazo y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, sacaré agua también para tus camellos, hasta que se saciedad. Rápidamente vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó agua para todos los camellos. Mientras el hombre miraba en silencio, preguntándose si ya había hecho feliz su viaje o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, se lo puso por las narices y le puso en los brazos dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro y él dijo, ¿de quién eres hija? Por favor dígame, ¿hay sitio en casa de tu padre para que pasemos la noche? Ella respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milka le dio a Nase. Y ella prosiguió, tenemos mucha paja y forraje y lugar para alojar. Entonces el hombre se inclinó y adoró a Yahvé diciendo, bendito sea Yahvé, Dios de mi amo Abraham, porque no ha dejado de mostrar misericordia y bondad a mi amo. Yahvé ha guiado mis pasos hasta la casa del hermano de mi amo. La niña corrió a casa de su madre para contar lo que había pasado. Ahora bien, Rebeca tenía un hermano llamado Labán y Labán corrió hacia el hombre que estaba junto a la fuente. Cuando vio el anillo y los brazaletes que llevaba su hermana y oyó a su hermana Rebeca decir, esto es lo que me dijo el hombre, se acercó al hombre y lo encontró todavía de pie junto a sus camellos en la primavera. Él le dijo, entra, bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas aquí fuera cuando he limpiado la casa y hecho lugar para los camellos? El hombre fue a la casa y Labán descargó los camellos. Proporcionó paja y forraje para los camellos y agua para que él y sus compañeros se lavaran los pies. Le ofrecieron comida, pero él dijo, no comeré nada antes de haber dicho lo que tengo que decir. Labán dijo, habla. Dijo, yo soy siervo de Abraham. Yahvé ha colmado de bendiciones a mi señor y ahora Abraham es muy rico. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi amo, le dio a luz un hijo en su vejez y él le ha entregado todos sus bienes. Mi amo me hizo hacer este juramento, no escogerás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, maldito seas tú si no vas a la casa de mi padre y a mi parentela a escoger mujer para mi hijo. Dije a mi amo, y si la mujer no consiente en venir conmigo y su respuesta fue, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel para que tu viaje sea feliz, escogerás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre, haciendo así, serás libre de mi maldición, te habrás ido a mi familia, y si te rechazan, serás libre de mi maldición, llegando hoy a la fuente, dije, Yahvé, Dios de mi amo Abraham, muéstrame, te aquí estoy yo, junto a la fuente, cuando una muchacha sale a sacar agua y yo le digo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella responda, bebed sin falta, y también para vuestros camellos sacaré agua, que sea ella la mujer que llave ha escogido para el hijo de mi amo, aún estaba dando vueltas a esto en mi mente cuando salió Rebeca con su cántaro sobre su hombro, bajó al manantial y sacó agua, le dije, por favor dame de beber, rápidamente bajó su cántaro, diciendo, bebe, y también daré de beber a tus camellos, le pregunté, de quién eres hija, ella respondió, soy la hija de Betuel, la luego puse este anillo en sus fosas nasales y estos brazaletes en sus brazos, me incliné y adoré a Yahvé y bendije a Yahvé, Dios de mi amo Abraham, que tan amablemente me había inducido a elegir la hija del hermano de mi amo para su hijo, ahora dime si estás dispuesto a mostrar misericordia y bondad a mi amo, si no, dímelo y sabré que hacer Labán y Betuel respondieron, esto es de Yahvé, no está en nuestro poder decirte sí o no, Rebeca está allí delante de ti, tómala y vete y sea ella la mujer del hijo de tu señor, como Yahvé lo ha mandado, al oír esto, el siervo de Abraham se postró en tierra delante de Yahvé, sacó también adornos de plata lloro y vestidos y dio a Rebeca también dio ricos presentes a su hermano ya su madre, comieron y bebieron él y sus compañeros y durmieron allí, a la mañana siguiente cuando se levantaron dijo déjame volver a mi amo, el hermano y la madre de Rebeca respondieron deja que la niña se quede con nosotros unos días tal vez diez después de eso ella puede irse pero él respondió no me demores es llave quien ha hecho feliz mi viaje déjame irme para volver con mi amo ellos ellos respondieron llamemos a la muchacha y averigüemos que tiene que decir llamaron a Rebeca y le preguntaron quieres irte con este hombre si quiero respondió ella por consiguiente dejaron ir a su hermana Rebeca con su nodriza y el siervo de Abraham y sus hombres bendijeron a Rebeca con estas palabras hermana nuestra aumenta a miles y decenas de miles que tus descendientes tomen posesión de las puertas de sus enemigos Rebeca y sus criados se levantaron montaron en los camellos y siguieron al hombre el sirviente tomó a Rebeca y se fue Isaac que habitaba en el Negev había llegado entre tanto al desierto del pozo de la hay roy Isaac iba andando por el campo al caer la tarde y mirando hacia arriba vio que se acercaban camellos Rebeca miró hacia arriba y vio a Isaac ella saltó de su camello y le preguntó al sirviente ¿Quién es ese hombre que camina por los campos para encontrarnos? El sirviente respondió ese es mi amo luego tomó su velo y escondió su rostro el criado le contó a Isaac toda la historia e Isaac llevó a Rebeca a su tienda y la convirtió en su mujer y él la amaba y así Isaac fue consolado por la pérdida de su madre Abraham se casó con otra mujer cuyo nombre era Setura y ella le dio a luz a Simdán Jocsán Medán Madian Isbac y Sua Jocsán engendró a Seba y a Dedán y los hijos de Dedán fueron los Asirios los Letusim y los Leumim los hijos de Madian fueron Efa Efe Anoc Abida y Eldá todos estos son hijos de Setura Abraham dio todos sus bienes a Isaac Abraham dio presentes a los hijos de sus concubinas y durante su vida los despidió de su hijo Isaac hacia el oriente a la tierra del oriente el número de años que vivió Abraham fue 175 entonces Abraham expiró muriendo en una edad madura un anciano que había vivido la plenitud de sus años y fue reunido con su pueblo Isaac e Ismael sus hijos los sepultaron en la cueva de Macpela frente a Mambe en el campo de Efron Eteo hijo de Zohar este era el campo que Abraham había comprado de los hijos de Jed y allí fueron sepultados Abraham y Zara su mujer después de la muerte de Abraham Dios bendijo a su hijo Isaac e Isaac habitó junto al pozo de La y Roy estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham y de Agar la sierva egipcia de Zara estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de su nacimiento el primogénito de Ismael fue Nebayot luego Sider Abel Misam Misma Duma Masa Adat Tema Getur Nafis y Kedema estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres conforme a sus asentamientos y campamentos 12 jefes de otras tantas tribus el número de años que vivió Ismael fue 137 entonces expiró murió y fue reunido con su pueblo habitó en el territorio que va desde Jabila hasta Sher que está al oriente de Egipto camino de Asiria se dispuso a desafiar a sus hermanos esta es la historia de Isaac hijo de Abraham Abraham fue el padre de Isaac Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca hija de Betuel el arameo de Padanarám y hermana de Labán el arameo Isaac oró a Yahvé por su mujer que era estéril Yahvé escuchó su oración y su esposa de Beque concibió pero los niños luchaban entre sí dentro de ella y ella dijo si esto es así ¿por qué seguir viviendo? Entonces ella fue a consultar a Yahvé y él le dijo hay dos naciones en tu vientre tu descendencia será dos pueblos rivales una nación tendrá dominio sobre la otra y la mayor servirá a la menor cuando llegó el tiempo de su parto había gemelos en su vientre el primero que nació era rojo y como si estuviera completamente envuelto en un manto de pelo por eso lo llamaron Esaú entonces nació su hermano con su mano asida al calcañar de Esaú por eso lo llamaron Jacob Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron cuando los niños crecieron Esaú se hizo diestro en la casa hombre del campo Jacob por otro lado era un hombre tranquilo que se quedaba en casa entre las tiendas Isaac prefirió a Esaú porque le gustaba la casa salvaje pero Rebeca prefirió a Jacob una vez Jacob había hecho una sopa y Esaú volvió del campo exhausto Esaú dijo a Jacob déjame comer la sopa roja esa sopa roja allí estoy exhausto de ahí el nombre que se le dio Iden Jacob dijo primero véndeme tu primogenitura entonces Esaú dijo jim aquí a las puertas de la muerte de que me servirá mi primogenitura entonces dijo Jacob primero dame tu juramento le dio su juramento y vendió su primogenitura a Jacob entonces Jacob le dio pan y sopa de lentejas y después de comer y beber se levantó y se fue eso era todo lo que a Esaú le importaba su primogenitura y hubo hambre en la tierra segunda después de la que hubo en tiempos de Abraham y fue Isaac Abimilech rey de los filisteos en Girar llave se le apareció y le dijo no desciendas a Egipto quédate en la tierra que te diré quedaos por ahora aquí en esta tierra y yo estaré con vosotros y os bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras y todas las naciones del mundo se bendecirán en tu descendencia a cambio de la obediencia de Abraham porque él guardó mi ordenanza mis mandamientos mis estatutos y mis leyes entonces Isaac se quedó en Girar cuando la gente del lugar le preguntó por su mujer él respondió es mi hermana porque tenía miedo de decir es mi mujer por si lo mataban por causa de Rebeca porque ella era hermosa cuando llevaba allí algún tiempo Abimelec el rey de los filisteos miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a su mujer Rebeca Abimelec llamó a Isaac y le dijo ciertamente ella debe ser tu esposa ¿cómo pudiste decir que era tu hermana? Isaac le respondió porque pensé que me podrían matar por su culpa dijo Abimelec ¿qué es esto que nos has hecho? uno de mis súbditos podría haberse acostado fácilmente con tu esposa y entonces nos habrías hecho incurrir en culpa entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo cualquiera que toque a este hombre o a su mujer morirá Isaac Isaac sembró su cosecha en esa tierra y ese año cosechó el ciento por uno ya ve lo bendijo y el hombre se hizo rico prosperó más y más hasta que en verdad fue muy rico tenía ovejas y vacas y muchos ciervos los filisteos comenzaron a envidiarlo los filisteos habían sellado todos los pozos cavados por los siervos de su padre llenándolos de tierra éstos habían existido desde la época de su padre Abraham Abimelec dijo a Isaac déjanos porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros entonces Isaac se fue acampó en el valle de Yirad y allí se quedó Isaac volvió a cavar los pozos que habían hecho los siervos de su padre Abraham y sellado por los filisteos después de la muerte de Abraham y les dio los mismos nombres que su padre les había dado los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de agua de manantial pero los pastores de Yirad riñeron con los pastores de Isaac diciendo esa agua es nuestra así que Isaac llamó al pozo Isaac porque habían peleado con él abrieron otro pozo y también hubo riña por este por eso la llamó signa y se fue de allí y cavó otro pozo y como no había pleito sobre este lo llamó Rehobot diciendo ahora Yahvé nos ha hecho lugar para que prosperemos en la tierra de aquí subió a Berseba aquella noche se le apareció Yahvé y le dijo yo soy el Dios de tu padre Abraham no temas porque yo estoy contigo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de mi siervo Abraham allí se edificará un altar y se invocará el nombre de Yahvé allí plantó su tienda y allí los siervos de Isaac abrieron un pozo Abimelec vino de Yirar para verlo con su consejero Osat y el comandante de su ejército Ficol Isaac les dijo ¿por qué venís a mí si me aborrecéis y me habéis hecho dejaros? nos quedó claro que Yahvé estaba contigo respondieron y entonces dijimos haya un pacto jurado entre nosotros y ustedes y hagamos un pacto con ustedes júranos que no nos harás ningún mal ya que nunca te molestamos sino que fuimos siempre amables contigo y te dejamos ir en paz ahora tienes la bendición de Yahvé entonces les hizo banquete y comieron y bebieron levantándose muy de mañana juraron juramentos entonces Isaac se despidió de ellos y se fueron de él en paz ahora bien fue en el mismo día que los siervos de Isaac le trajeron noticias del pozo que habían cavado hemos encontrado agua ellos le dijeron y llamó al pozo seba y por eso la ciudad se llama berseba hasta aquí cuando esaú tenía 40 años se casó con judith hija de beri el eteo y basemaj hija de el eteo estos fueron un amargo chasco para Isaac y rebeca chasco